Gracias por su preferencia, estamos de regreso en este que es un espacio informativo al momento de lo que le adelantaba. Tenemos entrevista en el estudio y es realmente interesante e importante que usted se pueda quedar con nosotros y escuchar lo que el maestro Sergio Luis Cáceres de Santiago, quien es el delegado de la PRODECON aquí en el Estado de Nayarit. La PRODECON es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y créame que muchos vamos a estar interesados en la charla. Bienvenido. Muchas gracias. Al contrario. Gracias por el espacio. Platíquenos precisamente cuáles son las funciones de la PRODECON porque a lo mejor muchos de nosotros no estamos tan informados, tan entrados del trabajo que realizan. Efectivamente, pues muchas gracias por el espacio. Al contrario. Efectivamente, es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Somos una delegación aquí en Nayarit que tenemos poco más de un año y lo que hacemos es ayudar al contribuyente, a cualquier persona que tenga una problemática con las autoridades fiscales. ¿Cuáles son las autoridades fiscales? El SAT, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit, Conagua y Gobierno del Estado, en la parte de impuestos federales. Y es ahí en donde PRODECON puede ayudar a cualquier persona, a cualquier nayarita que tenga una problemática con estas instituciones. Y si hay personas que a lo mejor no tienen una problemática pero necesitan información, tienen alguna duda, también pueden acudir o ellos no los pueden recibir. Sí, a cualquier persona que tenga alguna duda, podemos darle la asesoría, la orientación, que son uno de los principales servicios dentro de la Procuraduría. Y maestro, platicábamos precisamente justo antes de entrar al aire que estos meses son en donde todos aquellos que somos contribuyentes tenemos que estar, pues, aportándonos ante Hacienda principalmente. Principalmente. Pero, partamos de ahí. ¿Quiénes son, quiénes somos los que estamos obligados precisamente a hacer este tipo de declaraciones? Efectivamente, en el mes de abril, todas las personas físicas tenemos que presentar nuestra declaración a nosotros. ¿Todas? Todas. Puede haber, como tú y como yo, que percibimos un salario. Puede ser un pago semanal, un pago quincenal, un pago mensual. Así también, quien tiene un local que lo arrenda. Así también, algún contador, algún abogado que tiene en su despacho, dentro del mes de abril tienen que presentar sus declaraciones. Es ahí en donde todos estos contribuyentes, personas físicas, pueden deducir o tener unos gastos. ¿Sí? ¿Cuáles son estos? Se llaman deducciones personales. Estas las pueden poner en su declaración todas las personas físicas. ¿Y cuáles son estas? Honorarios médicos, dentales, gastos hospitalarios, tus lentes ópticos, Juan, que es una herramienta que necesitas para... Para mi trabajo. Para tu trabajo, efectivamente. Ahora ya también las colegiaturas pueden ser reducibles. Y algún fondo de retiro que tú quieras, gastos médicos mayores, también esos pueden ser reducibles. Tenemos entendidos que hay hasta ciertos límites para que se pueda considerar una deducción. Así es. Efectivamente, la propia ley, por ejemplo, en los lentes, que es el caso que estamos diciendo, el tope es hasta 2,500 pesos. Tú puedes comprar unos lentes de 7,500 pesos, pero el límite para poderlos deducir es solamente 2,500. Los otros 5,000, pues no los podrás deducir del impuesto. ¿Y si estamos hablando de cualquier otro tipo de deducciones que se puedan gestar, como las que estábamos hablando de gastos médicos, hospitalización y demás? Otro que tiene tope son las colegiaturas. ¿Colegiaturas, por supuesto? Desde preescolar hasta bachillerato. Bien. Varía de 14,000, 12,000 y hasta 17,400 pesos. Como ciudadanos, queremos rendir nuestra declaración. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir habitualmente para poder realizarlo en tiempo y forma? Ok. Si vemos el ejemplo del asalariado, como lo decía, son los que tienen menos experiencia administrativa. Por supuesto. Y es ahí en donde también en PRODECOM podemos asesorarlos. Decirle a todos los que sean asalariados y que quieran presentar su declaración anual y que tengan alguna duda, que ahí los podemos atender. Si me permites mencionar, los servicios de PRODECOM quiero mencionar que son completamente gratuitos. No se tiene ningún costo por este servicio. Y es ahí en donde podemos darles el seguimiento, podemos ayudarles a hacer su cálculo, podemos ayudarles a enviar la declaración en nuestras instalaciones. Y ahora es importante mencionar que el sistema del SAT ya es mucho más amigable, mucho más fácil de poder hacer la captura. Pero también, como tú lo mencionabas muy bien, el tope de las deducciones, el límite, muchas veces los contribuyentes no saben. Entonces hay que orientarles ahí para que se pueda presentar. Y sobre todo porque, por ejemplo, como usted bien lo comentaba, maestro, muchos de nosotros a lo mejor que no tenemos tantas habilidades administrativas, el enfrentarnos a lo que es un portal del SAT, que pese a que es más amigable, resulta confuso para muchos de nosotros. Y a esa ida en donde realmente podemos tener problemas, pero ustedes están para apoyarnos. Así es, completamente podemos apoyar. Y sí mencionar también que en esas deducciones, tanto podemos hacer los gastos míos, como de mi cónyuge, como mis ascendientes. Puedo yo, si mi papá tuvo un accidente, yo pago con mi tarjeta, pido la factura a mi nombre, porque le estoy dando la deducción a él. El servicio y la deducción para mí. Tanto mis descendientes, también para mis hijos, si los llevo al pediatra, entonces yo pago con mi tarjeta, con mi cuenta bancaria, y pido la factura a mi nombre. Servicios dentales, ópticos, cualquier prácticamente servicio médico. Así es, efectivamente. Todos los servicios que pueden ser para ellos, ascendientes y descendientes, también lo puedo deducir yo en mi declaración. Maestro, prácticamente para despedirnos, ¿a dónde podemos acudir para poder precisamente recibir este tipo de asesoramiento especializado? Muy bien. Pues efectivamente es el Prodecom es el defensor por excelencia de los pagadores de impuestos. Estamos todos nuestros compañeros especialistas en la materia fiscal y efectivamente, como bien lo mencioné, nuestros servicios son completamente gratuitos. Bien. Estamos en Avenida Allende, número 2, Poniente, Planta Alta, casi esquina con Avenida México. La forma de podernos contactar puede ser vía telefónica, 212-0979. Por vía correo electrónico es delegacionayarit.com.gob.mx o de forma presencial. Allí en las instalaciones no ocupan cita con nosotros, es llegar y en ese momento se les atiende. Y créanme que siempre va a ser con una gran calidad, calidez humana precisamente por todas las personas que colaboran en lo que es la Prodecon. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos y por supuesto que ojalá lo que nos acaba de informar pueda permear en la gente, en la ciudadanía y que puedan acudir con ustedes para que nos asesoren. Así es. Estamos para servirles y ojalá que puedan llegar muchos. Muchísimas gracias. Con nosotros el maestro Sergio Luis Cáceres Santiago, delegado de la Prodecon. Una pausa comercial, regresamos. Es breve. Gracias.